Hola corazones, bienvenidos nuevamente a este es su canal Ariel Fabrio Perfumes, espero que se encuentren muy muy bien, como ya vieron por el título del video, híjole, es que la verdad no se ni como va a ser el título porque quería ponerle perfumes con nota de cacao, que huelen a chocolate, pero dos de ellos no contienen cacao como tal, así que yo creo que voy a poner perfumes que huelen a chocolate, creo que así se va a quedar el título y bueno pues si ustedes quieren saber qué perfumes les voy a estar enseñando los invito a que se queden bien. Y bueno corazones, como ya sabemos el chocolate es un derivado del cacao, el cacao como tal es algo como amargo y le aporta mucha calidez a las fragancias y claro cuando ya está como que en chocolate le da una dulzura y ese toque gourmand a las fragancias, que en lo personal me encanta. Y bueno pues el primer perfume que indiscutiblemente tenía que encabezar este top, pues se trata de Crisca Arrasa de Natura, esta fragancia chicos si ustedes quieren algo digamos económico y que huela completamente a chocolate, Crisca Arrasa es la opción. Lo quitaron de catálogo por algunos ciclos, pero ahora en ciclo 6 va a estar como relanzamiento, así que aprovechen que rico perfume. Este tiene cardamomo, tiene gardenia, tiene caramelo, cacao y sal, que le da como un aporte bastante especial. Bueno pues como tal no contiene chocolate, pero tiene cacao que es casi casi que lo mismo y combinado con el caramelo, imagínense. Es una bomba gourmand deliciosa chicos, de verdad que es de mis perfumes favoritos y yo creo que se anda peleando el puesto número 1 en lo que es la marca de Natura. Así que Crisca Arrasa chicos, si ustedes quieren, como les digo, ese toque achocolatado en una fragancia y que aparte dura muchísimas horas y proyecta bastante bien, de verdad prueben a Crisca Arrasa, les va a encantar si son de este tipo de fragancias. Y bueno chicos, pues esta es mi primera recomendación. Como segundo perfume con la nota de cacao que huele a chocolate, la verdad es que sí, sería este perfume de Hugo Boss, que se llama The Scent Private Accord. Yo creo que lo estoy diciendo súper mal chicos, pero como quiera por acá les está apareciendo el nombre. Y bueno, esta fragancia chicos no tiene mucho conmigo, porque hice un intercambio con mi amiga hermosa Moni del canal Perfumática MX. Entonces bueno, este es uno de los perfumes que intercambiamos. Y bueno chicos, esta fragancia para mí es un, no sé si tal definición tenga sentido, pero es como un chocolate algo especiado, con un punto riquísimo de café. Sí chicos, se siente como algo picocito, por así decirlo, pero en su mayoría gourmand, dulce. Como les digo, con ese toque achocolatado que le aporta el cacao, como les digo, tiene café y mandarina. Y bueno, esta fragancia la verdad que es riquísima, su aroma me pudo encantar. El único pequeño pero que yo le pondría, bueno hay dos peros, pero digamos que para mí uno de ellos no es tan importante, porque como yo les he dicho, la duración no le pongo como tanto, tanta atención, porque yo soy de las personas que me reaplico el perfume hasta tres veces al día. Así que la verdad no soy tan piquismiquis en cuestión de duración. Esta fragancia me viene durando cinco horas, así que no tengo nada que decir de la duración. Sí me hubiera gustado que tuviera un poquito más, pero no pasa nada. Ahora, en cuestión de estela chicos, la primera hora y media proyecta bastante bien, o sea, se siente el perfume, se siente el aroma, como que estás proyectándolo. Pero pasando esa hora y media, el perfume comienza como que a decaer, se siente ya una estela muchísimo más ligera. Si ustedes quisieran un perfume de la onda gourmand, como les digo, así con estas notas bien ricas, dulce, dulce, porque este perfume es súper dulce, pero no quieren como algo tan invasivo, no quieren algo tan empalagoso o intrusivo. Creo que esta es muy buena opción, porque como les digo, se queda en una estela bastante moderada. No es como tan escandaloso, pero el aroma a mí la verdad que me pudo matar de amor. Me gustó bastante. Ay, qué rico perfume. De verdad que es muy, muy rico aroma, pero sí chicos, es un aroma suave, no es como tan, tan intenso. Y bueno, este es segundo perfume así de la onda achocolatada. Tercera fragancia que no contiene como tal cacao, pero sí chocolate y es a lo que huele, sería Faraway Rebel de Avon. Esta fragancia, chicos, contiene crema batida, tiene grosellas negras, caramelo, toffee, que es como un dulce de leche, y chocolate. Ay, chicos, es bien rica esta fragancia. De verdad, es súper, súper gourmand. En mi piel lo que más se destaca es, como les digo, esa parte de chocolate. Combinado obviamente con la crema batida y con estas vallas moradas, sí, pero es completamente gourmand. Es de los perfumes que vale mucho la pena. Yo lo he usado en varias ocasiones porque es de las fragancias que se te antoja utilizarlas. Bueno, personal, pues yo soy muy de este tipo de aromas. Y bueno, pues si ustedes están buscando algo así, chocolatocito, pero como que algo lechoso, esta es muy buena opción, incluso para salidas casuales o como para uso diario, si te gusta lo dulce, lo gourmand, queda bastante bien. Sobre todo lo que es primavera, otoño e invierno, queda bastante, bastante bien. Es un perfume con muy buena calidad y que no parecería del catálogo. Y bueno, pues esta es mi tercera opción. Como cuarto perfume con aroma completamente de chocolate y obviamente esto es opinión personal, pero yo así lo percibo, chicos. Y bueno, este lo tengo en la tendencia de Sens. Y les estoy hablando de la Nuit Tresor a la Folie o a la Folie. ¿Cómo se diera, chicos? Bueno, se los voy a dejar anotados por acá de todos modos para no equivocarme. Y bueno, chicos, esta tendencia a mí me tiene súper encantada. Como ya se los dije, donde platico de todas las fragancias que mis amigos de Sens me regalaron. Si ustedes no han visto ese video, está buenísimo. Vayan acá abajo en la caja de información. Ahí está el link directo. Son 10 fragancias que me estuvieron enviando. Así que bueno. Y una de mis favoritas, sin duda, es la Nuit Tresor a la Folie. Que no trae, chicos, esta nota de cacao ni chocolate. Pero huele a eso, chicos. Huele a un chocolate con frutos rojos. A un licor de chocolate. Así puedo decirlo. Si no me equivoco, tiene la nota de café. La verdad es que no conozco el perfume original. Pero yo me quedo con este de Sens. Está buenísimo, chicos. Qué rico. Sí, huele a chocolate. A eso huele. Aparte que tiene una estela. Que pa' qué les cuento, chicos. Lo sienten a metros de distancia. Van a percibir tu perfume. Tú no has llegado y ya sintieron el aroma. Tiene muy buena duración. Y bueno, chicos. La verdad es que esta tendencia en particular me tiene bastante sorprendida. Me gustó muchísimo. Ay, no. Qué rico. De verdad es chocolatito. Licor de chocolate con frutos rojos. Así le puedo percibir. Se lo recomiendo bastante. Quinta y última fragancia con aroma de chocolate. Y es también de abón. Les estoy hablando de Imari Corset. Esta fragancia, chicos, que la verdad ha causado bastante revuelo. Porque está buenísima. Nuevamente, no pareciera de catálogo. Es una fragancia que contiene licor, cacao. Es delicia pura, chicos. Este perfume a mí se me hace muy sexy. Muy sensual. Tiene muy buena estela también. La verdad que no necesitas como que bañarte en este perfume para que proyecte. Y muy buena duración. A mí me viene durando unas seis horas para el precio. Está increíble. Como les digo, esta ya se siente más licorosa. Como les digo, como más sensualona. Qué rico. Qué rico perfume. Así que bueno, también se los recomiendo bastante, chicos. Y bueno, pues, este ha sido mi top de perfumes chocolatosos. Espero que les haya gustado y les haya servido. Quiero conocer más fragancias con chocolate. Y bueno, pues, les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.